¡Suscríbete! Así es que quédate hasta el final para que te enteres de todo lo que dijo Germán Brunati Que a continuación te vamos a describir Pues sí señores, habló Germán Brunati, por fin Déjame hacerte un detalle, un señalamiento Germán Brunati llegó hace 12 días a Guadalajara de una gira por Sudamérica Donde se esperaba, no, a lo mejor como aficionado La gira en carpeta, varias negociaciones Pon tú, si no quieres, avanzadas Pero a lo mejor, algo, un 50% de negociadas Y ayer queda claro que prácticamente el viaje lo hizo Para recoger algunas garras que tenía en Uruguay Para revisar algunos pendientes familiares Y se vino con una carpeta Que a mi punto de vista no sirve para nada Ayer se entrevistó con varios medios Germán Brunati Y de lo interesante que se rescata A ver, en cuanto a refuerzos Le preguntan y dice una cosa muy importante Le preguntan, va a venir un refuerzo O dos o tres al rojinegro Y dice Vimos las posibilidades que tenemos como equipo Y si hay algún jugador Así lo dice Que se adapte al presupuesto del equipo Lo vamos a considerar Entonces quiere decir Que no hay ni siquiera Una negociación Iniciada A un 20% Lo que si hay Que me queda claro Que es la costumbre de Orlegui Fue Han de haber visto tres o cuatro jugadores Y Dejaron una propuesta En el escritorio Que es una propuesta Al Orlegui Me interesa tal jugador Ojalá estés dispuesto A prestárnoslo un año Con opción a compra Y Hasta aquí es mi presupuesto Si te interesa Me llamas Esas son las propuestas Para ver si se adaptan Al presupuesto del rojinegro Un estilo conocido de Orlegui Y cuando le preguntan Por los refuerzos que hay ya Él dice Bueno Es que Tenemos dos tipos de refuerzos Me da risa porque Está claro que Sigue sin mandar Germán Brunatti Dice Tenemos a Mora Que viene de Toluca Un central por izquierda Hermano Ni lo conoces Ni lo conoces Y lo presume ayer Como que ya llegó El central por izquierda Que tanto hemos soñado Y después dice Un chico delantero Que viene de Tigres Que ni en su casa lo conocen Y que ya pasó Por Los Ángeles Este ya pasó Por Pachuca Por Bravos De Ciudad Juárez Y no pasó nada Pero bueno Ya tenemos delantero ¿No? Y dice que los mejores refuerzos Son los que vienen Evolucionando De las lesiones Musculares Que los aquejan Como lo es el caso Del huevo Y lo es el caso De Mauro Manotas Esos son los refuerzos Del rojinegro Ayer lo dice Claramente Germán Brunati A la pregunta De por qué Tres canteranos Se fueron Regalados A Chivas Porque el actor Les dio su carta No los prestó Y no los vendió El caso De Dani Cervantes Que ayer mete gol Ya con la Chivas El caso De Hugo Rola Y el caso De Checo Álvarez Que también Un día llegó Y le dijeron Toma este papel Es tu carta Vete a donde quieras Hermano Cuando le preguntan eso Y le dicen Oye Como siendo una academia Formadora Y que Tiene la posibilidad De prestar A esos jugadores Al Puebla Al Juárez Al Mazatlán Que se valoren Que agarren Lo regalas Hermano Lo regalaste A tu delantero De 20 años De un 85 Con más de 100 goles Él dice Que Había Sí ya lo sabíamos Había En En Puerta La sub 20 Mezclada con la expansión Se cancela El proyecto Entonces Ellos dicen Que Pues ya hay una Sobre Sobrepoblación En cantera Y que creen Que Es mejor Dejar A estos chicos A que se calen A otro club Porque en Atlas Ya no iban a tener cabida Y esa es La respuesta Entonces Ahora Atlas Regala Cantera Fíjate nada más Y luego Checo Álvarez Pasó todos los filtros Para debutar El torneo pasado Fue de los mejores En su categoría Y lo regala Así Entonces De que sirvió El pobre morro Que se haya matado Para que lo vayan A regalar En fin Los tres Se fueron a Chivas Regalados Y Dani Cervantes Hizo gol Y en cuanto Al proyecto Deportivo Aquí En primero Atlas Se los dijimos Le pusimos El video Y aunque me Me critican De que Mejor no subas Nada Para eso Esa información Que Ahí está La prueba Hermano Le dijimos Aquí Que Atlas Tenía que Aprenderle Mucho A Pachuca Por como Aventó Morros Al ruedo Y mira Lo que se dio Hoy Y ayer Cuando le preguntan A Germán Por el proyecto Deportivo Lo dice Bien claro El proyecto Deportivo Es Lo que Tenemos Los lesionados Que se van a recuperar Manotas Y lo sano Y vamos A hacer Uso Muy Preponderante De la cantera Que Palabras más Palabras menos Vamos a empezar A utilizar La cantera Ese es el proyecto Sin refuerzos Bomba Sin algún Sudamericano Ahí cocinado Nada Nada Entonces Se reafirman Muchas cosas No hay dinero No le piensan Meter ya Ni un peso Al rojinegro No sé Si se va a vender Están dando Muestras De que si Tengo Una buena Información De que La venta De los pases Rojinegros Que yo Obviamente Voy a comprar El mío Este Pero va Muy mal Muy mal Muy mal Hay una pésima Campaña En las redes Sociales Incentivando Que no se compre Digo ahí yo Mis respetos Cada quien Este Pero Entonces Que va a pasar Con el rojinegro Pero en fin Ayer habló Germán Brunati Y eso es Lo que dijo Del rojinegro Señores Se viene un torneo Donde Va a haber dos sopas O contamos Con muy Pero muy buena Suerte De la mano Del profe Beñat San José O Ajo y agua El mejor remedio Señores A joderse Y aguantarse Larga vida Al rojinegro Cuídense Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo